Siguiente partidita Mi equipo ataca Aleatorio como siempre Y vamos a ir con esta ocasión Yo voy con Glass Ya que no pude aprovecharlo nada en la terapartida Porque literalmente Un listillo me mató Vamos Están arriba creo Pues no Qué rayos Qué raro Bomba localizada Rompemos cámara Recargamos Subimos Han dejado caer el desactivador El Sedax está en nuestras manos Qué buena Muy buena Muy buena Muy buena Solo queda un enemigo ¿Por dónde? Podéis poner el Sedax por favor El Sedax está en línea y funcionando Bueno, bueno Equipo enemigo eliminado por los camarantes Pues en esta vez el humo sí nos ayudó Era un frost Nos podíamos haber comido unas buenas trampas en este mapa Gracias a Dios eso no fue el caso Pues vamos a ir en esta ocasión con Me hago muy confuse Hasta ahora no mato a nadie con Fuse Con su habilidad He matado con Capcam He matado con Va Con muchos más Pero hasta ahora no mato a nadie con Fuse Y si me hago una doble o más Estaría muy feliz La verdad Hola Ismael bro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tu regalo no me llega Hasta que se demora mucho ¿Qué tal bro? ¿Cómo estás? Llevo aquí Mejorando poco a poco Atención El dron ha localizado una bomba Ismael VT1 dice Esta Aliexpress va a demorar Ah, vale, vale Inserción en 10 segundos Ahí mejorando Vayan a su posición y desactivenla Poco a poco Poniendo un cargador Ismael VT1 dice Que se siente llegar a los 20 En mi caso Llegó de una forma muy especial Déjame decirte Vale, estás detrás de esto ¿No hay una forma de subir acá? Sí hay, sí hay Claro que sí hay Con 100 Pues A mí los 20 Me llegó de una forma muy Muy diferente a los normales Ha marcado al compañero Vale Ismael VT1 dice ¿Tu tío te estrenó? KKKKK Justo miras ahí, ¿no? Justo miras ahí Justo miras ahí Justo miras a donde yo iba a entrar Justo Justo O da la casualidad Que yo era el único Que iba a entrar por ahí Y tú justo miras por ahí Tú tío 13, ¿no? Qué gracioso Último miembro de los enemigos vivo Buena Queda solo el legión Muy buena Qué grande Esa forma de moverse, hermano Y también quiero ese poder Don Paul Vamos a ir con Fuse esta vez No Quiero Quiero que me salga bien Vamos a jugar Left Ismael Terminando esta partida A ver si te animas, ¿no? Para jugar Vamos a jugar Left Terminando esta partidita Si la ganamos, ¿no? A ver si te animas Debemos localizar una bomba Vamos a ir arriba Me da la sensación de que van a estar arriba Pues mis sensaciones se van a huir a un tacho No están arriba, están abajo El dron ha localizado una bomba Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Vamos Por si hay un listillo por aquí Que se joda Tienen al caballero otra vez No, no se No, no se consigue Tienen al caballero ¿Cómo me ve delante a mí? El CEDAX ya no está En nuestras manos El CEDAX está en nuestras manos Ojo Nosotros ¿Trapasará esto? Espero que sí Al fin Al fin maté a uno Joderita No me jodas Es la hija de esto Oh casualidad Oh casualidad Oh casualidad Justo ve donde estoy yendo yo Oh casualidad Casualidades de la vida Esa hija de puta Muy listilla Está solo No va a poder hacer nada Faltan 10 segundos Mate a uno Los aliados han sido eliminados Como se emociona la gente Cambiamos de banda Ahora sí Ahora sí van a saber Lo que es el verdadero poder De la iguana Carajo Vamos a ir con Capcam De una Vamos a probar a Smoke Ahora sí se jodieron Hijos de Pú Ahora sí ¿Querían al concien agresivo? Lo van a tener Ahora sí Valiera un pito Amigo Aseguren la zona y protejan las bombas Ay, verdad, pensé que era Capcam Mierda Vale Lugares por donde pueden entrar Lugares por donde pueden entrar Por aquí Vamos a cerrar esto Asegurando puerta Vigilen a los hostiles Intentarán desarmar las bombas Mis pequeñinas están listas Barrera colocada, estamos a salvo El hombre de espino extendido Vendemos ¡Vendemos! ¡Vamos! 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 Esto sí va a estar interesante Deimos Los atacantes han encontrado una bomba ¡Defiéndanla! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Así era Así era Así era la cosa Claro Claro, si es Deimos Y tiene un compañero Con micrófono Le puedes ir Donde estoy A cada rato Sin necesidad Dele exponerse Pues es muy bueno Agente El Deimos Pero Muy buen agente El Deimos Pero ¿Cómo te explico? Si está con Aliado Es mucho peor Porque Porque cuando tú El Deimos Te marca como adjetivo Tú le ves a él Y él te ve a ti Pero si el Deimos Tiene un compañero Con micrófono Le puede decir Donde estoy A cada rato Y puede venir Su amigo En vez de él ¿No? Atrás tuyo Ah, no Puede venir su amigo En vez de él ¿No? Y me O sea Él puede irse Por otro lado Ah, no pasa nada Él puede irse Por otro lado Y su amigo Me puede entrar Por otro lado Y así me podría matar Pues en En verdad El Deimos O el Deimos Como se llama Está muy roto Cuando se lo juegas Con amigos Ay, con Capcom Porque estoy viendo Que entra muy a saco Y eso no me gusta Pincheme que le guste La gente joven Aseguren la zona Y protejan las bombas Vamos a ver con Capcom Sistema de defensa Dispositivo desplegado Localización de la bomba En peligro Prepárense Faltan 10 segundos 5 segundos Y contando Los atacantes Han localizado Una bomba Ustedes también Ven esas líneas Que me aparecen Que me aparecen En la pantalla Sí, ¿no? ¡Pared listo! Trampa en la puerta Alejaos de la zona De explosión Protejo el paso de puerta Buena, buen C4 Vale Nos esperamos Muy bien Nos aguantamos a que entrara Para así poder matarlo Más fácilmente Ok Muy buena Por estas escaleras Nada pasa Buena, muy buena No hay necesidad Que ya me mueva Pero bueno Equipo atacante eliminado Misión completada Ah, muy buena Buena, buena GG Vamos terceros Interesante Vamos a ir con No, vamos a ir con este Con Rau Para que Nuestros compañeros Vayan Ahí Equipaditos Aseguren la zona Y protejan las bombas Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto ¿Esto qué es? No sé No sé qué hace esto Pero voy a dejarlo ahí Vale, salgo de aquí Cambio de cargador Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Alambrada Alambrada puesta La imagen de cámara está en marcha Que no me llames en el trabajo Carajo Carajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!